Este vídeo va dirigido a esos padres, madres, abuelas, abuelos, tíos, tías, para esas personas que le van a comprar a un alumno a un alumno que vuelve al cole su primer smartphone o su segundo smartphone o también para esas personas que quieren un smartphone para sí misma pero no quiere gastar demasiado y sobre todo quiere algo muy bueno tope 500 euros 8 smartphones 2 tablets para la vuelta al cole si no conoces este tipo de vídeo te lo explico rápidamente pongo una ficha de producto con una serie de especificaciones mencionó cosas así importantes pongo también alguna imagen para que le eches un vistazo enlaces de compra en la descripción y de todo tipo repito tope 500 euros vamos a comenzar con el redmi note 12 pero la versión 4g que es más económica de hecho se puede encontrar en alguna oferta incluso por menos de los 149 euros que te estoy marcando aquí es un smartphone grande con una pantalla amoled de 6,67 pulgadas y un brillo bastante importante snapdragon 685 una triple cámara trasera aunque bueno esa de 2 megapíxeles sí es una famosa cámara pegote tenemos una versión de 4 más 128 esta es la que bueno os he dejado en oferta en la descripción pero hay otras versiones eso sí no busquéis un doble altavoz de estéreo en él no lo tenemos batería de 5.000 miliamperios hora carga rápida de 33 vatios y pongo que el cargador está incluido porque algunos de los dispositivos de este top no incluyen el cargador android 13 miui 14 y un precio aproximado los precios que os voy a dar evidentemente fluctúan dependiendo de cuando veas el vídeo de 149 euros y ahora vamos a pasar a una segunda opción que creo también es súper interesante vamos a pasar al fabricante realme y os hablo del narzo 50 5g un smartphone que en esta configuración que yo os muestro de 6 más 128 cuesta 199 euros en esta ocasión cambiamos el microprocesador por un media tech dimensity 810 5g un muy buen microprocesador tenemos una doble cámara trasera aunque la importante es la principal de 48 megapíxeles como os he comentado versión 6 más 128 también podremos incluirle una tarjeta micro sd por si queremos ampliar el almacenamiento una batería de 5.000 miliamperios hora también con esa carga rápida de 33 vatios y en esta ocasión seguimos teniendo android 13 pero es realme ui 4.0 la versión que encontramos en él si alguien duda entre la capa de personalización de xiaomi o la de realme esta última realme ui es algo mejor y sobre todo un poco más estable ahora os voy a hablar de una de las grandes sorpresas del año un dispositivo que la verdad está vendiendo bien y está convenciendo a muchos usuarios honor magic 5 light un smartphone que por unos 259 euros que es lo que cuesta ahora está rebajado te da casi todo lo que necesitas eso sí no tiene un doble altavoz estéreo pero si tenemos un buen snapdragon 695 5g tenemos una pantalla amoled de 6,67 pulgadas curvada 120 hercios es decir que va muy fluido con un brillo aproximado de 800 nits tenemos una triple cámara trasera realmente la importante es la principal esta versión es de 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento tenemos una batería ojo de 5 mil 100 miliamperios hora una carga rápida de 40 vatios y uno de esos peros es que todavía no ha actualizado he estado mirando mucho de este dispositivo y no encontré información de que ya se haya recibido en la mayoría de países android 13 entonces bueno ya sabéis que en este rango de precios honor no es de los que mejor actualizan cuando un alumno empieza el cole puede necesitar una tablet así que he escogido dos opciones muy interesantes y las dos son compatibles con un stylus pero la primera es la única que lo incluye os estoy hablando de la galaxy tab s6 light que cuesta ahora unos 285 euros está fabricada en aluminio de hecho tenemos tres colores diferentes rosa gris o azul eso sí no tenemos ningún sensor de huellas y la pantalla es de 10,4 pulgadas del tipo tft lcd estas pantallas suelen tener un brillo justito tenemos un exynos 96 11 microprocesador de la propia samsung cámara trasera de 8 cámara frontal de 5 megapíxeles de hecho las cámaras de las tablet de este rango de precios de cualquier marca suelen ser justitas cuatro gigas de ram 128 de almacenamiento más micro sd importante ese punto ese detalle porque la xiaomi pad 5 de la que os hablo ahora pues no lo tiene tenemos una batería de 7040 mil amperios hora con un cargador de 15 vatios incluido poquito la verdad pero lo bueno es que tiene un soporte bastante importante esta tablet ya tiene android 13 más one ui 5 y es probable que actualice la siguiente versión por 285 euros creo que está bastante bien pasamos ahora a la xiaomi pad 5 una tablet que salió ya hace un tiempo pero con sucesivas bajadas de precio ahora es prácticamente un caramelito y seguimos por debajo de los 300 euros está fabricada en aluminio y en plástico la parte trasera tenemos ahora sí un lector de huellas y una pantalla bastante mejor tanto por la tasa de refresco que llega a 120 hercios por el tamaño 11 pulgadas como por el tipo ya no es tft lcd sino ips lcd snapdragon 860 un procesador mejor más potente que ya tiene un tiempo pero es más que suficiente cámaras de 13 más 8 megapíxeles versión de 6 más 128 de almacenamiento recuerda nada de micro sd y una batería pues mayor tenemos android 13 tenemos miui 14 que es la capa de personalización de xiaomi y un precio de unos 299 euros creo que ahora mismo si buscas algo lo suficientemente potente compatibilidad con stylus recordad que esta de xiaomi no no tiene es una opción muy muy a tener en cuenta volvemos a los smartphones os hablo ahora del samsung galaxy a 53 5g en este vídeo no voy a hablar del a 54 5g porque creo que por ese precio por lo que cuesta una 54 hay opciones mejores pero este a 53 ahora mismo está rebajado cuesta unos 359 euros y tenemos cosas que en este rango de precios pues normalmente no encontramos por ejemplo certificación ip67 puedes estar tranquilo en el tema de líquidos polvo y demás algo que los críos pues creo que les puede venir bastante bien tenemos una pantalla amoled las mejores pantallas son las de samsung de 6,5 pulgadas 120 hercios procesador exynos 1280 tenemos una cuádruple cámara trasera versión 6 más 128 con su batería de 5000 miliamperios hora no todo podría ser perfecto no incluye el cargador de 25 vatios lo tendrás que comprar aparte usar uno que tengas por casa tenemos android 13 tenemos one ui 5 y este dispositivo cuando se lanzó en su momento ya os lo dije iba a actualizar muy bien muy bien la gama media de samsung es la que mejor actualiza por 359 euros tienes un smartphone que funciona razonablemente bien y bastante equilibrado luces cámara y acción que llega el nothing phone one el primer smartphone de esta nueva compañía el teléfono de las lucecitas tenemos un smartphone con construcción premium estamos hablando de aluminio y de cristal en dos colores blanco o negro con lector de huellas en pantalla y un muy buen panel oled de 6,55 pulgadas es decir que es un poquito más compacto que la media snapdragon 778 g plus tenemos una doble cámara trasera de 50 megapíxeles con sucesivas actualizaciones el smartphone ha ido mejorando versión 8 más 128 tenemos una batería de 4500 miliamperios hora el cargador no está incluido pero ojo porque tiene una cosa muy curiosa carga inalámbrica tenemos android 13 con nothing o es la capa de personalización de nothing que es bastante ligera en su segunda versión que por cierto ha recibido hace una dos semanas por este precio que evidentemente ha ido bajando me parece que es también una opción súper interesante pero si quieres algo reciente y muy potente y también bastante equilibrado ojo porque el poco f5 es tu smartphone tiene por ejemplo un snapdragon 7 plus de segunda generación un microprocesador de nueva hornada que prácticamente es un gama alta pantalla amoled de 6,67 pulgadas 120 hercios la pantalla está te lo digo muy bien una triple cámara trasera 64 más 8 más 2 megapíxeles versión 8 más 256 ya estamos subiendo en cuanto al almacenamiento batería de 5000 miliamperios hora con un cargador incluido de 67 vatios tenemos android 13 tenemos muy 14 for poco es como lo de lo que encontramos en otro xiaomi ligeramente modificado y por debajo de 400 euros jose yo quiero algo muy bestia por debajo de 500 euros cuál es ahora mismo si no la mejor una de las mejores opciones bueno yo creo que en mi opinión es creo la mejor opción oneplus 10 te estamos hablando de un teléfono con un snapdragon 8 plus de primera generación con una pantalla espectacular amoled de 6,7 pulgadas con una triple cámara trasera de 50 más 8 más 2 megapíxeles una versión 8 más 128 una batería de 4800 miliamperios hora y ojo la locura viene con el cargador incluido de 150 vatios ese teléfono cargan unas 20 minutos aproximadamente y ahora lo puedes encontrar por 449 euros tienes prácticamente todo como casi todo tienes en el google pixel 7a que no viene solo os voy a hablar de una oferta que incluye smartphone y auriculares como ves hemos sido increscendo en cuanto al precio de los dispositivos pero ahora nos encontramos un pack teléfono más auriculares este google pixel 7a que salió hace tan solo unos meses tiene una pantalla oled de 6,1 pulgadas 90 hercios un procesador google tensor g2 está fabricado en plástico y aluminio tiene certificación ip67 una doble cámara trasera de 64 más 13 megapíxeles versión 8 más 128 es la única no hay más batería de 4385 miliamperios hora que puede parecer poco pero recuerda la pantalla es tan solo de 6,1 pulgadas no incluye el cargador de 18 vatios muy mal pero bueno tiene cargue nada briga tendremos android 13 con pixel experience que es una serie de modificaciones que hace google sobre android y el precio de los dos productos en este pack es de 489 euros si estás buscando unos auriculares y un buen smartphone que además va a actualizar el primero yo creo que esta es la opción adecuada espero que os haya gustado este vídeo os haya servido y sobre todo hayáis encontrado ese smartphone perfecto para vuestra hija para vuestro sobrino para vuestro primo para vosotros mismos y nos vemos en próximos vídeos chao chau